¡Hola, hola guapetones! Hoy les traemos el vídeo de... Putin advierte a mexicanos... ¿Qué usa? Tiene plan de invasión. ...esina una situación tensa. Veamos, chicos. Putin advierte a México sobre posibles planes de invasión por parte de Estados Unidos. Recientemente, algunos miembros del Partido Republicano de Estados Unidos han lanzado amenazas de invasión contra México. Pero, ¿por qué están haciendo estas amenazas? ¿Cuál es el motivo detrás de estas tensiones? Siempre ha habido eso. El presidente de México ha rechazado categóricamente estas pretensiones. Uno de los coordinadores del Partido Republicano ayer planteó que van a presentar una iniciativa para que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos intervengan en México. México ha estado adquiriendo armamento de Rusia y esto parece no agradar a los intereses estadounidenses. Siempre estamos con el mismo rollo. Chicos, dejen México, Estados Unidos, dejen México en paz. Si quiere comprar a Rusia, va a comprar a Rusia. Si quiere romper relaciones contigo, las va a romper. México es un país libre y soberano. Es que USA parece que tiene que México depender de USA y lo que USA diga tenga que México cumplir. Pues no, pues no, México revelado. Sí señor, compra a quien quiere. Rusia, por su parte, ha declarado que su apoyo dependerá de los intereses de México, un aliado clave en Latinoamérica. ¿Qué opinas sobre la relación entre México y Rusia en este contexto? Realmente siempre han tenido muy buenas relaciones. Además de las amenazas de intervención por parte del Partido Republicano en el Congreso estadounidense, también se han enviado advertencias desde la Casa Blanca. Estas amenazas incluyen posibles sanciones severas contra México si continúan comprando armamento de Rusia. Desde una perspectiva expansionista, a Estados Unidos no le conviene que México se fortalezca militarmente. Estados Unidos prefiere tener una relación de poder donde pueda influir en las decisiones militares de sus vecinos. Siempre quiere ser más. El presidente de México, López Obrador, ha dejado claro que no teme a Estados Unidos y siempre les dice las cosas como son. Yo te voy a decir una cosa. Realmente, puede ser que Estados Unidos tenga una milicia que digas guau, que no sé qué, no sé cuántos. Vale, primero, si México se alía con Rusia, Rusia le da 20.000 patadas a Estados Unidos. Ahí viene China ya. Aparte de China. O sea, sin China. O sea, con Rusia ya. Y segundo, tú no sabes lo que es capaz de hacer un mexicano por su país. O sea, vimos la batalla de Puebla contra Francia que sin armas ganaron. No le hace falta armamento a un mexicano. Y una cosita más. Estos rumores, posibles rumores de que Estados Unidos tenga ganas de invadir México o tenga grandes sanciones preparadas para México, siempre han estado presentes. No es algo nuevo, la neta. Y si no ha pasado, es por alguna razón, ¿no? Exploraremos lo que los líderes republicanos del Congreso han dicho sobre esta posible intervención militar en México. Una declaración que ha caído muy mal en el gobierno mexicano. Los líderes republicanos están pidiendo una intervención militar de Estados Unidos en México. Sin embargo, el presidente de México ha condenado estas declaraciones, clasificándolas como una agresión y una amenaza de invasión que no debe tomarse a la ligera. Además, el presidente ha enviado un mensaje contundente a Estados Unidos. Si quieren invadir México, estaremos listos para defendernos. Esta declaración ha resonado fuertemente entre los ciudadanos mexicanos, quienes han mostrado su apoyo al presidente. Obviamente. México es inocable. Después de estas declaraciones, el presidente mexicano ha iniciado conversaciones con el presidente ruso, Vladimir Putin, para seguir adquiriendo equipamiento militar para el ejército, la marina y la Guardia Nacional de México. Según el presidente de México, Estados Unidos está intentando intervenir en los asuntos de delincuencia en México, pero sostiene que gran parte de los problemas de seguridad se deben al armamento que Estados Unidos ha proporcionado al... Este argumento señala a Estados Unidos como parte del problema en lugar de la solución. Rusia también se ha pronunciado oficialmente, afirmando que defenderían a México bajo cualquier circunstancia. Esto refuerza la alianza entre ambos países y añade una capa adicional de tensión en las relaciones entre México y Estados Unidos. ¿Crees que estas tensiones podrían llevar a un conflicto mayor? ¿Qué opinas sobre la postura de Rusia en esta situación? Es importante considerar el impacto económico que podrían tener estas sanciones. México depende en gran medida del comercio con Estados Unidos y las sanciones podrían afectar gravemente su economía. Sin embargo, el presidente de México parece estar decidido a mantener su curso y continuar fortaleciendo su ejército con la ayuda de Rusia. En una reciente conferencia de prensa, el presidente Vladimir Putin envió un mensaje muy directo al presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Si se atreven a poner un pie en territorio mexicano, sentirán el terror ruso. Esta declaración subraya la preocupación de Estados Unidos sobre la creciente asociación entre México y Rusia. Es importante recordar que, aunque parezca sorprendente, México en el pasado tuvo territorios que ahora pertenecen a Estados Unidos, tales como Texas y California. Estos territorios fueron adquiridos por Estados Unidos en 1848, en lo que muchos consideran un robo. Putin ha recordado al presidente mexicano este hecho histórico, sugiriendo que con la ayuda de Rusia y quizás China, México podría recuperar esos territorios y volver a ser una potencia económica mundial. Estas declaraciones de Putin no fueron bien recibidas por el gobierno de Joe Biden, que ha amenazado nuevamente con sancionar a México si sigue comprando aviones de combate rusos. Estoy bien, sorry, o sea... Da igual, así se empiezas. Las amenazas de invasión provienen principalmente de algunos miembros del Partido Republicano del Congreso de Estados Unidos, quienes han expresado en varias ocasiones su intención de enviar al ejército estadounidense a territorio mexicano. Es que eso es lo peor de todo, que realmente no hay muchos dos dedos de frente en Estados Unidos, para que digamos, se piensen que son los reyes del mundo y como México es un país que lo tienen al ladito, se creen que son sus dueños y que México es suyo. Cuando realmente la economía de Estados Unidos depende al 100% de México también, igual que México es mutuo, ¿vale? O sea, uno del otro, el otro del uno. Pero es algo que realmente me da mucha rabia, porque también se habla siempre de los partidos, de este partido, del otro, de Estados Unidos, y realmente no hay ninguno que al 100% haya defendido a México cuando se ha tenido que defender. Y eso tiene que quedar claro, porque, bueno, he visto vídeos y lo he visto que ni uno ni el otro han defendido al 100% a México. El único que ha defendido a México, que no es mexicano, ha sido Putin, realmente. Y es una realidad. Incluso, el presidente Donald Trump, en 2017, amenazó con enviar a los mejores militares estadounidenses a combatir a los cárteles en México. México no puede darse el lujo de permitir que un ejército extranjero armado ponga un pie en su territorio, ya que eso se consideraría una invasión directa. Imaginan que el presidente de México acepte la entrada de militares armados estadounidenses y que luego se quieran adueñar del territorio. Primero, México perdería su soberanía y dejaría de ser un país independiente para convertirse en una colonia de Estados Unidos. Las relaciones entre México y Estados Unidos han sido históricamente complejas. Desde la guerra entre ambos países en el siglo XIX hasta la cooperación en temas de comercio y seguridad en tiempos recientes, siempre ha habido un equilibrio delicado. La compra de armamento ruso por parte de México podría ser vista como una señal de independencia y soberanía, pero también como una provocación desde la perspectiva estadounidense. Por otro lado, el apoyo de Rusia y China a México podría cambiar las dinámicas de poder en América del Norte. Con estos aliados, México podría no solo defenderse de posibles agresiones, sino también aumentar su influencia regional. Además, las sanciones económicas de Estados Unidos podrían tener un impacto significativo en la economía mexicana. Aunque el fortalecimiento militar es crucial, es necesario considerar las posibles repercusiones en el comercio, la inversión extranjera y la estabilidad económica. ¿Cuál creen que sería la mejor estrategia para México en este escenario tan complejo? ¿Por qué México está fortaleciendo su armamento ahora y no lo hizo antes? El presidente de México siempre ha evitado involucrarse en conflictos bélicos, incluso en la situación de Europa del Este. México fue uno de los pocos países que no tomó partido, optando por no apoyar completamente a Vladimir Putin ni enviar material bélico al otro país en conflicto. México eligió la neutralidad, ya que esta guerra no beneficia a los mexicanos. Sin embargo, frente a un vecino como Estados Unidos que amenaza con una posible invasión militar, México debe tomar las medidas necesarias para fortalecer su ejército. Este es el motivo por el que México está comprando aviones militares, un submarino e incluso está evaluando la compra de un portaaviones ruso. Además, está preparando a sus fuerzas armadas con entrenamiento especializado. México no planea atacar a nadie, pero está listo para defenderse de cualquier agresión. El pueblo mexicano también está dispuesto a defender su patria y su soberanía contra cualquier injerencia extranjera. Recordemos que México perdió territorios como Texas y California porque permitió a los estadounidenses poblar su territorio. Gradualmente, familias estadounidenses se adueñaron de gran parte de México y cuando consideraron que Texas era más estadounidense que mexicana, invadieron. México perdió tanto a California como a Texas. Si México permite la injerencia del ejército estadounidense en su territorio bajo la excusa de ayudar a combatir a los cárteles, estaríamos ante una invasión pacífica que podría desencadenar un conflicto bélico entre Estados Unidos y México en el futuro. Mi duda sobre lo de los cárteles es ¿por qué no en cambio de ir a México a luchar contra eso no luchas desde tu país que son los mayores consumidores? Bueno, y es que también hay un montón de producción ahí. También, también, pero que son los consumidores número uno. O sea, realmente es algo que me da mucha rabia que te creas... Te culpan a México. No, México... No, no, es que te creas con el poder de ir a un país que eres el tuyo y decir voy a arreglar una cosa que está pasando en tu país cuando en el tuyo está pasando lo mismo. Y no es solamente que esté pasando lo mismo, sino que el mayor consumidor está en tu país. O sea... No, 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 ni siquiera lo consumen, ¿sabes? Realistas, ¿cómo podría México enfrentar al país más poderoso del mundo? ¿No tendría sentido competir militarmente con Estados Unidos? Por eso el presidente de México está adquiriendo equipamiento militar de última tecnología para armar a sus soldados. ¿Qué piensan? ¿Creen que el presidente de México hace bien en aliarse con Vladimir Putin para mantener la soberanía y las fronteras mexicanas bien definidas frente al deseo expansionista de Estados Unidos? Hoy podemos decir claramente que ningún mexicano teme las amenazas de injerencia del gobierno estadounidense. México enfrentará a Estados Unidos y no permitirá que pongan un solo pie en su territorio. La historia nos muestra que los conflictos entre naciones suelen tener raíces profundas y complejas. La pérdida de Texas y California dejó cicatrices en la identidad nacional mexicana y muchos sienten que estas heridas nunca han sanado por completo. Este sentimiento de pérdida histórica influye en la percepción actual de las amenazas extranjeras. El fortalecimiento militar de México no solo es una respuesta a las amenazas actuales, sino también una estrategia para asegurar un futuro donde México pueda actuar de manera independiente y soberana en el escenario global. ¿Qué nadie toca a México? Dígase. La adquisición de tecnología militar avanzada y la mejora del entrenamiento de las Fuerzas Armadas son pasos cruciales para lograr este objetivo. Las sanciones económicas que Estados Unidos podría imponer si México continúa su relación militar con Rusia también son un factor crucial a considerar. Estas sanciones podrían afectar gravemente la economía mexicana, que depende en gran medida del comercio con Estados Unidos. Sin embargo, el presidente de México parece decidido a seguir adelante con sus planes. ¿Cómo piensan que debería México manejar este delicado equilibrio entre defensa nacional y estabilidad económica? La población mexicana, por su parte, juega un papel vital en este contexto. No se rajan los mexicanos, yo lo tengo claro. La unidad y el patriotismo son esenciales para resistir cualquier intento de invasión. El apoyo popular al fortalecimiento militar y a la defensa de la soberanía nacional es fundamental. ¿Cómo creen que la ciudadanía puede contribuir a la defensa del país en este escenario? Haría todo, todo, todo. La situación actual entre México, Estados Unidos y Rusia es extremadamente compleja y está llena de incertidumbres. La decisión de México de fortalecer su ejército y aliarse con Rusia tiene implicaciones profundas para su futuro. Mantenerse informado y participar en la discusión pública es crucial. ¿Alguna vez te has preguntado cómo las relaciones internacionales pueden afectar directamente a México? Pues quédate con nosotros que te contaremos todo lo que necesitas saber sobre esta interesante charla que tuvo China con Estados Unidos. Importantes hechos, eh. ¿Por qué está creciendo México y cómo ha reaccionado China ante las presiones externas? En los últimos años, México ha experimentado un crecimiento económico significativo, atrayendo inversiones como nunca antes. Para algunos, esto es motivo de celebración, pero para otros, especialmente en Estados Unidos, este progreso ha sido motivo de preocupación. Al parecer, a algunos no les gusta que México deje de ser el hermano menor y se convierta en un competidor fuerte en el escenario global. Aquí es donde entra China. Y no, no estamos hablando de un héroe de Marvel. En un sorprendente giro digno de cualquier película de acción, China ha decidido respaldar a México de manera firme y decidida. Este apoyo no es solo un acto de bondad internacional, sino que está basado en el pragmatismo del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, conocido como T-MEC. Según este tratado, las inversiones chinas en México no están sujetas a doble tributación en Estados Unidos, lo que ha convertido a México en un imán para las inversiones chinas. China ha visto una oportunidad de oro, o mejor dicho, una oportunidad de yuan, para establecer fábricas y centros de producción en México. Así, en lugar de mandar productos desde la lejana China, pueden ensamblarlos en México y enviarlos directamente a Estados Unidos. Es lo que decimos también muchas veces, al final, México está posicionado estratégicamente brutal. Aparte de todo eso, tiene un poder impresionante, lo que pasa es que falta que la gente lo reconozca ese poder. Pero ya poco a poco los países lo van haciendo. Y lo dijimos en otro vídeo también, si os fijáis, China, Rusia, los países que son potencias, que tienen más peso en el mundo entero y que imponen, están al lado de México. ¿Por qué será? ¿Tú te piensas que Rusia se irá a ponerse al lado de un país pequeño que no le aporta nada, que no tiene poder? No, México es potencia mundial. Mi consejo al mundo, la neta, viendo todo lo que hay en México y todo lo que es México, llévense bien, por favor, con este país. Es como si México se hubiera convertido en el centro de distribución de la tienda en línea más grande del mundo. Este movimiento ha sido tan beneficioso para México que el país ha visto un boom en la creación de parques industriales y en la generación de empleo. Sin embargo, no todos están contentos con esta relación floreciente. Algunos en Estados Unidos se sienten como el hermano mayor que ve como su hermano menor se vuelve más popular en la escuela. La reacción ha sido una mezcla de advertencias y amenazas políticas, con figuras como Donald Trump expresando su descontento. Pero China no se ha quedado de brazos cruzados. En un claro mensaje, ha dejado saber a Estados Unidos que no permitirá que intimiden a México. Es como si China estuviera diciendo, México es mi nuevo mejor amigo y nadie se mete con mi amigo. Así, el crecimiento económico de México ha sido impresionante, y la respuesta de China ha sido un respaldo estratégico que ha fortalecido aún más esta prosperidad. Mientras tanto, Estados Unidos observa con recelo, intentando encontrar su lugar en este nuevo triángulo de poder. Y así, como en toda buena historia, queda claro que las alianzas y las tensiones están lejos de resolverse. ¿Cómo ha afectado la tensión comercial entre Estados Unidos y China a México? La creciente inversión de China en México no ha pasado desapercibida para Estados Unidos. De hecho, es como si Estados Unidos estuviera viendo cómo su vecino organiza la mejor fiesta del barrio y no está invitado. Figuras políticas, especialmente el siempre vocal Donald Trump, han expresado su preocupación, y no de la manera en que uno se preocupa por un amigo. Han amenazado con tomar medidas contra México por permitir esta afluencia de capital chino. Siempre lo dicen. Trump, tanto republicanos como demócratas, han mostrado su descontento, uniéndose en un raro momento de acuerdo bipartidista. ¿Quién lo diría? Imagina a Trump diciendo algo como, México, si sigues haciendo amigos nuevos, te voy a castigar. Y es que, para Estados Unidos, la situación se parece a esa sensación incómoda de cuando ves a tu ex en una relación más feliz. Pero aquí es donde la trama se pone interesante. China, en un despliegue de confianza digno de un maestro de Kung Fu, ha dejado claro que no permitirá que Estados Unidos intimide a México. En declaraciones recientes, el gobierno chino ha afirmado su compromiso de defender a México frente a cualquier presión externa. Es como si China dijera, Oye, nadie se mete con mi nuevo mejor amigo. Este respaldo de China no solo es verbal. Las inversiones continúan fluyendo y los parques industriales siguen creciendo como si fueran setas después de la lluvia. La postura firme de China ha puesto a Estados Unidos en una posición difícil. No es fácil amenazar a México cuando detrás de ellos está un gigante económico dispuesto a respaldarlos. La situación ha llevado a un aumento de las tensiones políticas. Cada vez que un político estadounidense menciona a México y China en la misma frase, es como si encendiera una alarma en Beijing. La respuesta de China ha sido contundente y clara. Nosotros apoyamos a México. Este apoyo ha solidificado aún más la relación entre ambos países, creando una alianza que hace solo unos años... ...había aparecido sacada de una novela de ciencia ficción. Así que, mientras Estados Unidos sigue frunciendo el seño y amenazando con tomar medidas, China y México siguen adelante con su floreciente relación. Es un recordatorio de que en el juego de la geopolítica, las alianzas pueden cambiar rápidamente y los amigos de hoy pueden convertirse en los aliados estratégicos del mañana. Todos son intereses al fin y al cabo. La situación comercial entre Estados Unidos y China ha colocado a México en una posición única. Con el apoyo firme de China, México está navegando estas aguas turbulentas con confianza y mirando hacia un futuro de crecimiento y cooperación internacional. Y para todos aquellos que están observando desde el margen, esta historia promete más giros y sorpresas que un episodio de telenovela. No te lo pierdas. ¿Qué beneficios ha traído la inversión china a la economía? Siento que, como Estados Unidos, es ese hermano mayor envidioso sobre todo, ¿sabes? ¿Cómo le molesta que ahora China invierta tanto dinero en México? A ver, deja a los mexicanos en paz. Tú tienes el conflicto con China, pero también te da rabia que los chinos negocien con México y luego todo vuelva a ir a Estados Unidos. A ver, si comes de los chinos y de la producción china y mexicana, ¿qué te cuesta admitirlo? No, es que nosotros somos los que originamos todo, somos los mejores científicos, somos los mejores todo. Ah, pero luego... En mi vida, al menos aquí en Europa, nunca en mi vida he visto nada que ponga made in USA. O sea, es que nunca en mi vida he visto nada que ponga eso. Sí hemos visto hecho en México, sí hemos visto hecho en China. Sí, la neta que sí, ¿eh? O sea, para que veáis. Podéis ser dicho en un montón, sí. Y aparte, quiero decir una cosa muy importante. Obviamente sé la comparación que está haciendo el creador del vídeo, pero me refiero que creo que el hermano mayor lo deberíamos de considerar México, porque al final México es... ¿Quién da de comer a Estados Unidos? Tiene colapón también. No, no solamente eso. México es el país que tiene más años, que tiene una política muchísimo más longeva que la que tiene Estados Unidos. Estados Unidos es un país que acaba de nacer prácticamente, y que realmente él mismo se ha creído que es algo, se ha autodenominado y por esa razón, pues, está donde está. Pero México poco a poco está agarrando más poder y más fuerza y obviamente va a sobrepasar a Estados Unidos y a muchísimos otros países y no por las alianzas que tiene, ¿eh? 20-30, ya todo llega. No por las alianzas que tiene, sino por lo que se está ganando. Por mérito propio. Desde el inicio de la pandemia en 2020, China ha incrementado significativamente su inversión en México. La razón es bastante pragmática. Evitar las complicaciones logísticas y los altos costos de transporte. En lugar de enviar productos desde China, han optado por establecer fábricas en México. Directamente. Imagina a los ejecutivos chinos pensando, ¿por qué enviar todo desde tan lejos cuando podemos montar el circo aquí mismo? Así, productos como autos, electrónicos y hasta juguetes, sí, esos que a veces vienen con instrucciones solo en chino, se ensamblan localmente en México y luego se venden a Estados Unidos. Es como si México se hubiera convertido en el taller de alta tecnología de América del Norte, donde se construyen las piezas del futuro. Este aumento en la inversión ha llevado a la apertura de numerosos parques industriales en todo México. Cada nuevo parque industrial es como un campo de sueños para la economía local. Si lo construyes, vendrán y traerán empleos. Y vaya que han venido. Estos parques no solo generan empleo, sino que también fortalecen la economía local. Desde trabajadores de la línea de ensamblaje hasta ingenieros y gerentes de planta, todos están viendo los beneficios. México ha superado incluso a China en exportaciones a Estados Unidos, consolidándose como el principal socio comercial de su vecino del norte. Es como si México hubiera ganado el premio al mejor amigo comercial dos años seguidos. Los productos etiquetados con hecho en México están inundando el mercado estadounidense, y eso no solo es motivo de orgullo nacional, sino también un gran impulso para la economía mexicana. La inversión china ha traído consigo una serie de beneficios tangibles. Primero, la creación de empleos ha ayudado a reducir el desempleo y ha dado a las familias mexicanas más estabilidad financiera. Segundo, el aumento en la actividad industrial ha llevado a mejoras en la infraestructura, como carreteras y servicios públicos, beneficiando a las comunidades locales. Y tercero, la presencia de empresas chinas ha fomentado la transferencia de tecnología y conocimientos, lo que ha elevado el nivel de la industria manufacturera en México. Además, con la creciente inversión, México se ha convertido en un lugar atractivo no solo para las empresas chinas, sino también para otras multinacionales que buscan un punto estratégico para acceder al mercado norteamericano. Es como si México hubiera ganado la lotería geopolítica. Así, la inversión china ha sido un regalo inesperado para la economía mexicana. Ha generado empleo, mejorado la infraestructura y fortalecido el comercio con Estados Unidos. Así que la próxima vez que veas un producto con la etiqueta Hecho en México, recuerda que detrás de ese artículo hay una historia de crecimiento, colaboración y un poquito de competencia amistosa con nuestros amigos del norte. Y quién sabe, quizás el próximo gadget que compres haya sido ensamblado justo aquí, en el corazón de México. El impacto de la inversión china en México es solo un capítulo en la emocionante historia de las relaciones internacionales y el crecimiento económico. Con cada nueva fábrica y cada nuevo empleo creado, México fortalece su posición en el escenario global. Así que, mientras el mundo sigue observando, México continúa su ascenso, demostrando que con aliados estratégicos y decisiones inteligentes, el futuro es brillante. ¿Cómo ha respondido México a estas tensiones y qué puede esperar en el futuro? A ver, me gusta también la pregunta. Ante las crecientes tensiones, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha mantenido una postura firme. A México se le respeta. En un acto que podríamos calificar de viva la independencia, México negó a Estados Unidos el permiso para sobrevolar su espacio aéreo en busca de un globo espía chino. Ah, sí, me acuerdo de... Sí, me acuerdo. Este acto demostró no solo la soberanía de México, sino también una decisión clara de no ceder ante las presiones externas. Es como si México le hubiera dicho a Estados Unidos, oye, no puedes simplemente entrar en mi casa sin pedir permiso. Al menos tráeme unos tacos primero. China ha visto esta acción como un acto de valentía y ha reforzado su apoyo a México. Este respaldo no se limita solo a palabras bonitas. Incluye una significativa inversión económica y un compromiso para colaborar en diversos sectores, desde la tecnología hasta la manufactura. China básicamente le ha dicho a México, no te preocupes amigo, te tengo cubierto. La relación entre China, México y Estados Unidos está en un punto crucial. Es como una telenovela geopolítica donde cada episodio trae un nuevo giro inesperado. El diablo amoroso dijo... México está estableciendo su posición como un jugador importante en la economía global. Es como ver a un equipo de fútbol subir de la segunda división a la primera, listo para competir con los grandes. Entonces, ¿qué podemos esperar en el futuro? Para empezar, más inversiones y colaboraciones que fortalecerán la economía mexicana. México no solo se beneficiará de la transferencia de tecnología y conocimientos, sino que también verá una mejora en su infraestructura y capacidad industrial. Es como si México estuviera recibiendo una actualización al estilo de un videojuego, nuevos niveles desbloqueados y habilidades mejoradas. Además, la postura firme de México ha enviado un mensaje claro al mundo. México está listo para defender su soberanía y tomar decisiones independientes. No lo dudaba, ¿eh? Y el pueblo mexicano también. México se reserva su derecho soberano. Esta nueva dinámica puede llevar a un reequilibrio de las relaciones internacionales en América del Norte, con México jugando un papel más central y estratégico. Por otro lado, Estados Unidos tendrá que reconsiderar su enfoque. Las amenazas y presiones pueden no ser tan efectivas como antes, y es probable que veamos un cambio hacia un enfoque más diplomático y cooperativo. En resumen, la respuesta de México ante las tensiones internacionales y su alianza con China están redefiniendo el panorama geopolítico de la región. México está demostrando que puede tomar decisiones valientes y estratégicas para asegurar su futuro. Y no se deja pisar, ¿eh? Por Estados Unidos, la verdad. Así que la próxima vez que veas un titular sobre las tensiones entre estos gigantes económicos, recuerda que detrás de cada movimiento hay una estrategia bien pensada y una dosis de valentía. Y, quién sabe, tal vez hasta un par de tacos para celebrar. El impacto de estas decisiones políticas y económicas nos invita a reflexionar sobre el poder de la soberanía y la independencia en un mundo cada vez más interconectado. México, con su postura firme y el apoyo de China, está escribiendo un nuevo capítulo en su historia. Un capítulo donde las alianzas estratégicas y la valentía son clave para asegurar un futuro próspero. Así que mantente atento, porque la historia de México en el escenario global apenas comienza. Se vienen cositas grandes. ¿Crees que la firmeza y las nuevas alianzas estratégicas de México le permitirán mantener su independencia y prosperar en el escenario global? Siempre va a ser un país independiente porque es lo que defiende. O sea, México es independiente, soberano, como dice AMLO, y como defenderían todos los mexicanos, que es a lo que vengo, ¿no? También, o sea, da igual el partido político que esté en el poder de México que un mexicano siempre va a estar orgulloso de su país y supongo que intentará luchar por este, ¿no? También quería decir una cosa sobre la política, pero del otro lado, de Estados Unidos, que es lo que digo siempre. Yo no vivo en Estados Unidos, no puedo opinar de primera mano, pero sí decir que ningún partido político de los más importantes de Estados Unidos va a defender a México, ninguno. O sea, puede ser que uno... Están todos echados contra, como leones. O sea, no haga tantas cosas malas, no lo sé. Pero ninguno va a defender a México más que el propio México. México se defiende a él solo y México es el que lucha por su libertad y por su gente. O sea, es así. Son, al fin y al cabo, todos intereses. China también está tan contenta, pero porque México también está contento. Entonces, es algo mutuo, chicos. Es una ayuda económica, ¿no? Y gran alianza a largo plazo. Y de que no toques tampoco a México, que tienen aliados muy poderosos, igual que ellos. Porque no despreciemos que México también es un aliado para ellos muy importante bajo Estados Unidos. Estados Unidos a veces también tiene ese miedo porque México está ahí abajo diciendo, uff, ¿sabes? Se me puede venir cualquier cosa si yo también le toco a México. Así que vamos a estar atentos tanto al crecimiento de México, tanto a los acontecimientos mundiales en general con esta situación. Si les gustó el vídeo, por favor, dejen un buen like. Suscríbanse en el próximo vídeo.